Del maestro José Luis Perales, se llama La Loca El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor y en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Que le decían, ve, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve Ella gritó, no se lloró y ya lo ven Yo no estoy loca Y estuve loca ayer Pero fue por amor La Loca En el hospital, en un barco, un sol se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrán, que la espera en sus nubes saltó En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve Y ella gritó, no se lloró y ya lo ven Yo no estoy loca Y estuve loca ayer Pero fue por amor Estuve loca ayer Pero fue por amor De las melodías del maestro John Sebastian Se llama El Sentimental No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces tiendo a recordar el mundo A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amanece un umbrado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos, si hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Más que se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado, el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Intratable De las melodías de la Onda Pegasera, les entregamos Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Desde tanto tiempo, sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Qué te casaste Y que me olvidaste Y eres muy feliz Como tú ves, soy algo más viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos ya escondidas solíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Hoy no más Adolescente y bonito A ver, compadre Juan Saludos Ay, adolescente y bonito Ay, jamás pierdes tu sonrisa Que en tu rostro se te invulga la primavera Ay, la primavera Ay, en tus ojos color de mare Ay, en tu perfume tan natural Voy a sentir enamorado Ay, enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonito La primavera y el mar azul La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que les bañe el pecho mío Ay, que les bañe el pecho mío Si tú te vas hoy Yo te amo y yo me desespero Ay, sin ti me muero La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Ando sufriendo y penando Por querer amor ajeno Pobre de mí porque lloro Y no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo pueda hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte De querer De querer Sufriendo y penando Música Ahora les juego mi vida Se las juego Se las juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren Que me quieren Traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte De querer Música De las melodías del dueto internacional Carlos y José Para ustedes El vino y la parranda Me tienen por el suelo Música El vino y la parranda Me tienen por el suelo Me tienen por el suelo Yo doy por experiencia Pero me importa un cuerno Si tomo es porque quiero Pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero Y busco una mujer Música Al fin que a mi me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que si Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mi Música Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mi cualquiera es buena Música Soltera o divorciada Para mi lo mismo da No mas que sean solitas Y es toda la verdad Música Música Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mi cualquiera es buena Música Soltera o divorciada Para mi lo mismo da No mas que sean solitas Y es toda la verdad Música 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 Música